Pero para que esta magia se pueda llevar a cabo han unido sus fuerzas con el fabricante británico Moses, que ha creado una nueva técnica basada en el seguimiento óptico y mecánico para la realidad aumentada. A la base de nuestras tecnologías se encuentran unos sistemas de tecnología bastante avanzada de seguimiento de las cámaras. Star Tracker es un sistema utilizado por la BBC, por televisión española, por grandes televisiones y también creadores de contenidos como Netflix, Amazon o estudios de cine para cazar las imágenes reales con los entornos virtuales. Para que cuando la cámara real se mueva, la imagen virtual en 3D se mueva al unísono con esa cámara y para que el ojo humano no detecte una diferencia entre lo real y lo virtual y el cartón, la trampa, no se aprecie. Este trampa antojo perfecto se logra gracias a Unreal, un motor de videojuegos desarrollado para Fortnite, algo que permite proyectar entornos sobre pantallas LED y así poder contar historias. Es esa tecnología la que empleamos para crear contenidos virtuales en tiempo real. Otras tecnologías nuestras permiten enfocar ya sea a los actores delante del escenario como estoy yo aquí o cambiar el punto de foco dentro de la imagen virtual, poder enfocar una montaña distante o unos árboles en término medio o un animal en primer plano y de forma fluida poder pasar ese foco de lo real a lo virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!